Bueno, espero que antes hayáis disfrutado con Ferriga, la verdad es que es un honor que haya abierto hoy para nosotros este concierto y la verdad es que tiene cosas muy importantes que deciros, tiene cosas de capital importancia que decir, ella os va a responder a todas las dudas que tenéis sobre la ingobernabilidad del Estado Español. Yo me he pedido, para abrir las flasas, pero ahora que estoy aquí, puedo ir a la calle. Se puede decir más alto, pero no es claro.